One, esta noche, edición especial de La Casa de los Famosos, no te puedes perder todo lo que está pasando, mira esto. Esta noche, un panel de expertos analiza lo mejor de la semana, conoceremos más de Mayeli en la curva de la vida y La Casa salvará a uno de los eliminados, La Casa de los Famosos, esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, llegó el momento de decir quién pasa a la próxima ronda por el carro cero millas. Quiero que le den un fuerte aplauso a los cuatro participantes, excelente los cuatro, por eso están aquí. El ganador o ganadora, el que pasa a la próxima ronda por un carro cero millas en el Open Dining Show, lo es. Eres tú, con un 39% dividido en telemundopr.com, lo es Martín Valles, de 84 años. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Bien dividido. Míralo ahí. Yo creo que todos los muchachos vengan para acá, muchachos vengan para acá, Tati, ven para acá. Hoy es el cumpleaños de un ser humano muy especial, que ha estado con nosotros desde el día uno, que siempre dice que sí, positivo. Durante años Es un ícono en Puerto Rico Y nosotros lo queremos mucho Porque ha estado con nosotros Desde cero Quiero que le dé un fuerte aplauso Gran aplauso al gran Tatín ¡Cumpleaños Tatín! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños Tatín! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Años Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños Feliz! Tatín, un honor Un placer que estés con nosotros En Puerto Rico, Gana Sabes que te queremos mucho Eres nuestra familia Gracias, Tatín No, gracias a ustedes ¡Talejandra! ¡Ay, Dios! Ven acá, Doña Alejandrita ¡Venga por acá! ¡Tatín! Gracias a un millón Por ese happy birthday ¡Felicidades, Patatín! ¡El cumpleaños! ¡Gracias, Tatín! ¡Gracias, Alejandra! ¡Nos vemos mañana! ¡Puerto Rico, Gana! ¡Buenas noches! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Patatín! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Pacífico! ¡Felicidades! ¡Gracias! Gracias.